Música Ante la proliferación de la fauna callejera, organizaciones protectoras de animales llevaron a cabo por tres días una campaña de esterilización gratuita de gatos y perros en las regiones 255 y 259 en Cancún. Con gran aceptación y participación de los habitantes de la zona, dueños de mascotas y ciudadanos que llevaron a los animales de la calle, acudieron desde temprana hora y estuvieron largas horas bajo los rayos del sol para esterilizar a los animales. En los tres días se rebasó la meta al cantar de las 491 operaciones entre gatos y perros. La campaña se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de junio en las instalaciones de la Escuela Cebetis 272 de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Voluntarios, donadores e integrantes de las asociaciones Santuario Cutsal y Stardust Kitten Club agradeceron a la sociedad por fomentar el cuidado y la protección de las mascotas para evitar el incremento de los animales que iban en la calle. Soy Diego Gil y para que me escuchan en el Contrapunto Don Díces no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!